Hola, guarda amigos, vamos a hacer una crema de tupinambur. Ya veréis qué curioso lleva tupinambur y patata. Primero pelamos el tupinambur, es súper fácil. Es similar a la jengibre, con una cucharita o incluso con un cuchillo un poco afilado, se pela. Es súper sencillo. Lo cortamos a toizos pequeños y añadimos patata. Yo hago un 70% de tupinambur, el resto patata, un 30%. Luego ponemos agua a hervir con un poquito de sal, bueno, una buena cantidad de sal para darle sabor, y añadimos el tupinambur con la patata. Lo dejamos hervir unos 10-12 minutos, que quede todo blandito, sobre todo el tupinambur, que es un poquito más duro. Una vez ya está hervido, le añadimos mantequilla y pimienta, súper sencillo. Trituramos bien. Y aquí tenemos la crema. Yo le voy a añadir un poquito de jamón, un poquito de tacos de jamón, y luego un chorrito de... ¡Gracias!